Estamos invitando a toda la comunidad y a toda la comarca a sumarse a este maratón folclórico que vamos a realizar en la ciudad de Puerto Madryn el día 15 de octubre, Día de la Madre, a partir de las 15 horas hasta las 2 de la mañana. Va a ser en el SEC, el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Puerto Madryn, en el predio que queda en la ruta 010. Y bueno, contamos con varias bandas, vamos a tener ballets, invitados, grupos, grupos como por ejemplo el grupo Trini, después tenemos danzas folclóricas como Los Amores, Fortineros del Sur, Ritmo de la Patria. Nosotros la fundación trabaja, tiene fines benéficos, así que todo lo que sea recaudado en este encuentro se le va a buscar, siempre vamos a hacer público a dónde va a ser el fin. Hablando de las entradas, bueno, tienen un precio módico de 800 pesos, más un alimento no perecedero que va a ser entregado directamente en el predio el día del evento. Y en Puerta la entrada va a estar 1.200. Quería recordarte que tenemos dos puntos de venta en Puerto Madryn, Nativa Cotton, en la calle 9 de Julio y Mitre, y en Diagonal Torca, que también va a estar como punto de venta para retirar sus entraditas, si quieren ahí anticipadas, 800 pesos, y en Puerta 1.200. Y bueno, nosotros vamos a tratar de llevar todo lo que es la movida tropical para cerrar ese hermoso evento que están haciendo ellos. Siempre súper agradecido y bueno, insisto, vamos a estar ahí, vamos a tratar de llevar la mejor onda, como siempre lo hacemos. Somos todos hermanos, así que por eso nosotros somos de apellido Trinidad, por eso mucha gente nos reconoce, eh, Trini, 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 bueno, así que nos hacemos llamar los Trini. Trini, 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 trini